¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Nuevo capítulo de Cazando Hackers, en la cual vamos a ver a un montonazo de sospechosos Y tenemos que averiguar si son hackers o no Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo ¡Vamos a ver cuántos cazamos! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Pero antes, uno de vosotros ha ganado un pase de batalla Muchísimas felicidades al ganador Si queréis conseguir uno, recordad que tenéis que estar suscritos Activa la campanita y, por supuesto, comentar en los vídeos Y dicho esto, ¡vamos al lío! Empezamos con el primer sospechoso ¿Ese tío está flipando? Vale Bueno, parece que hay bloqueo Que está dando gesso Bueno, la trampa le ha costado, ¿eh? Eso a lo mejor el linehack no lo detecta Este tío está flipando Este tío está puto flipando Va cargadísima esta jet Dead pixel se llama Atención, ¿eh? ¿Vale? No sé qué acaba de pasar en el vídeo Bueno, están esperando todos al hacker Están esperando todos al hacker Ojito a las jets, ¿eh? Ojito a las jets, chicos y chicas Se parece que van algo cargadas Vamos a ver Que si va... Uf, ¿eh? Vamos a ver Vale Vale A ver O sea, vamos a volver a ver eso Con la cámara lenta Como veis, justo cuando iba a salir la killjoy Justo ahí se... No sabría decir Ahí no podríamos decir si se va cargado o no Vamos a ver este soba El bloqueo es raro, ¿eh? El bloqueo de este tío es raro de cojones A ver, van 12-7 Vamos a verlo repetido este tío A ver Se le bloquea... Fijaros aquí en cámara lenta Me da la sensación Como que se le bloquea la mira, ¿eh? Fija... Os fijáis como que queda como muy estática la hora Yo diría que este tío se va cargado, ¿eh? Me da la sensación Este tío me huele más que sí, ¿eh? Buah, este tío va cargado Ese se le bloqueaba incluso más que al otro, ¿eh? Yo creo que también la reina era cargada Vamos a ver Vale Cuidado Cuidado con este Cuidado con este, ¿eh? Bueno, vosotros en los comentarios tenéis que decir, por supuesto ¿Quién os parece que va cargado y no, eh? Que esto, como digo, es cosa de todos De limpiar la comunidad Todo perfecto, ¿eh? Bueno, con la Guardian hacer esto Él no sé que seas el mejor jugador del puto mundo complicado, ¿eh? Vale Está hackeando las Jets enemiga ¿Qué pasa con las Jets? Desde que las han nerfeado Es la rebelión de las Jets Ahora las Jets utilizan hacks ¿O qué está pasando? Vale ¿Qué coño estoy viéndola? Mira, 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 mira ¡Qué locura este homen! Ese homen no me representa, ¿eh? ¿Qué? Vamos a pensar que esto ha sido suerte No hemos visto nada raro, la verdad O sea, ha sido Un par de kills guapas, pero sin más Esa tiene más cargada a 100%, ¿no? Creo que esto lo he visto por algún lado Esa tiene más cargada, tío Pero os juro por Dios que me está sorprendiendo ¿Cuál es la cantidad de Jets? Me han cargada, pero ¿qué está pasando? A ver Nada, me parece que lleva nada Podría ser completamente suerte Una escalera, la gente campea ¿Dónde está...? ¡El reverente hijo de puta! ¡Se pone la ulti! ¡Por si fuera poco! ¡Por si fuera poco! ¡Totalmente necesaria! ¡Ese 15% más de cadencia que te da la ulti! ¡La madre que me parió, colega! Digo, ha fallado Pero porque estaba la otra en invulnerable No, necesito ver de nuevo esto Necesito ver esto de nuevo No me parece que lleve Falla el tiro, hace una buena corrección Y el otro se pone la mira La race no lleva De mi puta vista no lleva El otro se ríe, pero yo creo personalmente que no Pues a lo mejor sí Como veis, puedo fallar Puedo fallar Cazado en black Tiene chavere de radiante Como este tío vaya cargado me despejono Dice que está chiteando A ver ¿Wildhack? Bueno, claro Hay una cosa que también tengo que... Estoy pensando que en Valorant hay mucho más Aimehack que Wallhack Bueno, esto es exagerado Pero, pero ¿qué es esto? O sea, ¿se ha puesto de moda o qué? ¿Mirar al cielo y reventar? Madre de amor hermoso Las jets, tú Hay un problema con las jets hackers, ¿eh? ¿Cuántas jets hackers hemos visto? Están votando... Nada, pero no se puede rendir Porque con que vote uno que no En este caso el hacker ya está Es que no puedes hacer nada Y es una cosa que el Valorant me pone muy mala hostia Y es que contra los hackers O sea, no sé si se podría hacer algo ¿Verdad si él vota que no? A tomar por culo Que claro Yo por ejemplo Yo siempre voto que no me quiero rendir En estos casos Es muy desesperante Porque dices Ha ganado Y evidentemente no se lo merece La partida debería ser cancelada Pero bueno Eso es algo que Rayos tendrá que revisar Pero chicos y chicas Hemos visto de todo La verdad De mía culpa En el clip de la race La verdad Pero yo creo que el resto Creo que ha acertado Ya me diréis en los comentarios Que os han parecido mis conclusiones Del resto del clip Pero con esto chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.